Vamos con las últimas noticias de Messi y Lewandowski, empezamos por el futuro de la pulga. Lionel Messi parece estar más cómodo en París, pero aún tiene que decidir su futuro en el Parque de los Príncipes. El jugador de 35 años sabe que tiene la oportunidad de permanecer en Francia durante al menos una temporada más, ya que tanto Nasser Ayklarfi como el presidente y director deportivo del Paris Saint-Germain, Luis Campos, buscan lo antes posible cerrar la renovación con el Rosarino, pero Messi también le agrada la opción de regresar a Barcelona. Es sabido que Leo no quiere tomar una decisión precipitada y los del Paris Saint-Germain saben que el de Rosario desea ganar más títulos importantes. De obtener la victoria esta temporada en la Champions, sería mucho más sencillo convencerlo de renovar. De momento Messi se le ve tranquilo y feliz en Francia. En este sentido, la equipa señala que, más allá de la salida de sus compatriotas Di María y Leandro Paredes, Messi encaja a la perfección en el equipo y la presencia de Neymar Junior le hace sentir más cómodo. Además, la llegada de Christo Galtier ha repercutido positivamente en su rendimiento, más acorde con su habitual, con quien también tiene una muy buena comunicación donde no hace falta mucho para que se entienda. Asimismo, la fuente confirma que la relación entre el director deportivo Luis Campos y Messi es igual de buena, y que gracias a eso, el uso es optimista con respecto a la extensión de contrato. De hecho, ya habría hecho llegar una oferta con una prima de renovación y un aumento al ya astronómico salario que percibe el argentino, de unos 40 millones de euros por temporada. Sin los millones del Paris Saint Germain, Joan Laporta confía en que se puede convencer a Leo de volver. Sin embargo, todo depende de lo que consigan los culés de aquí a junio, incluida la Europa League. La presencia del entrenador egarense será la clave del regreso de Messi a la ciudad condal, de donde no quiso irse nunca. Por tanto, así está a día de hoy, la situación con Leo Messi de cara a su futuro en la temporada 23-24. Vamos ahora a hablar de Robert Lewandowski y una gran noticia y muy merecida del jugador polaco del FC Barcelona. En esta edición de la Bota de Oro 2022, premio que se otorga al máximo goleador de Europa y es entregado por la European Sport Media, Robert Lewandowski será reconocido con este galardón repitiendo como el Kichichi de las Ligas Europeas. Este premio será el segundo desde que porta la elástica azulgrana. El polaco ya fue reconocido como el mejor delantero de la última temporada, pero está ya a la acera especial, ya que Lewy recibirá el premio en la vieja fábrica de Dam con una gran fiesta blagurana que tendrá de invitados a diferentes personalidades relacionadas con la historia culé, así como lo hicieron Lionel Messi y Luis Suárez en su momento. Y por supuesto, la ESM invitó a los directivos del Bayern de Múnich a la gala, ya que el premio le fue otorgado por los registros de su última temporada, cuando aún estaba en Alemania. Con sus 35 goles sumados en la Bundesliga, 7 por encima de Kylian Mbappé, que es el segundo en esta lista de killers, con 28 tantos, y más abajo están Ciro, Inmóviles y Karim Benzema, con 27 goles cada uno para completar así el podio. Es la segunda bota de oro consecutiva del de Varsovia. La temporada de 2020-21, Lewandowski marcó 41 tantos para posicionarse por encima de Messi en su última temporada como culé, quien acumuló 30. También estuvo en el podio Cristiano Ronaldo con 29 goles para el Manchester United, como dato curioso. Un año antes de esa temporada, Robert había quedado por detrás de Inmóviles. El jugador culé no recibía este premio desde 2019, siendo Messi el galardonado en este año, para sumar lo que sería su sexta bota de oro y la tercera que recibía consecutivamente. Messi, Luis Suárez y Chichi en la temporada 2015-16 fueron los que dominaron esta tabla por cuatro años consecutivos como blaugranas. Las otras tres botas de oro las obtuvo Leo en 2010, 2012 y 2013. Por su parte, Lucho lo obtuvo también en 2014 cuando recién llegaba al Barça. Por tanto, nuevo trofeo el que va a recibir el polaco delantero del Barcelona.